seguimos mi gente el gobierno urbano de cacuno 24.5 aquí estoy con el demagogo activo 24 7 síganme en instagram el bb punto tv hay mi madre manténgase al tanto güey cuando llegan a ver nos llevan los bozos en esta vuelta nosotros tenemos un bobo tuyo feo yo tengo yo tengo los bolsillos como tres mil quinientos pesos si me lo llevan si se me explica que tengo 500 ya yo sé quién fue señores tenemos aquí a como el mago peter haciendo tanta magia y tantas cosas no tan parado al cien por ciento hoy en la historia que profunda y vamos a hablar de muchas cosas importantes hay un problema en mago peter yo te veo que tú viniste y además no lo voy a decir tú viniste con un ayudante pero tú necesitas más como más fino en esa parte sí sí a qué se debe lo que pasa es que tuve una mala experiencia antes tenía alguien que trabajaba conmigo que era la persona que me ayudaba siempre a todos hoy en día esa persona es competencia mía hoy en día trabajo solo solamente con mi esposa se puede decir el nombre de ese de ese demagogo vamos a decirlo no 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 es personal es personal es personal ah no pues tú me vas a ir como que llama el mago que el tiburito espérate eso vamos para allá ahora bueno por parte ahora a esta hora espérate espérate como que esa vaina de que que la que esa vaina es el coro es como un eslogan que él tiene que hacer a esta hora la gente va a cama como que tú dices a esta hora entonces tú entras por ahí y yo digo a esta en cuarentena en cuarentena en mi cuñado me mandaba una imagen un machete con una gorda en cuarentena soy yo se lo cogí en cuarentena en cuarentena tú tienes una olla del diablo tuviste que hacer magia conchando el único mago que completo soy yo me la carga varilla yo soy de todo mira qué tiempo de triple hago hablando ya serio un poquito qué tiempo tienes tú ya en la magia profesionalmente algunos 15 15 16 años ya profesionalmente pero realmente de cuarentena para acá es que he comenzado a ver mal resultados ok luego que los foques me entrevistó 15 16 años a los foques te asaró oye la historia tú acabas de decir ahora mismo que después de los foques tú trajiste malos resultados o sea te fue mal hay que decir que malos resultados que tuvo después que fundó los foques al contrario me cambió la vida después de ahí yo no dejaba trabajar la discoteca que antes no me contrataban ahora me contratan entonces porque tú acabas de decir que hay malos resultados malos resultados no tú lo acabas de decir por tu propia boca dale para atrás sí que es verdad tú dijiste que después de la pandemia malos resultados después que fui a andar los foques por eso que estoy diciendo las cosas he visto más los resultados exacto de mi trabajo después de la pandemia después que me entrevistó a los foques así fue que lo he visto malos resultados este lugares que antes no me contrataban ya me contratamos el nombre el nombre de la carrera de la magia como se llama mago ilusionista mago ilusionista lo que pasa es que el mago realmente no es de discoteca y yo he mentido gracias a dios el mago de discoteca tú sabes la magia para los eventos para el cumpleaños boda teatro el mago realmente de teatro el mago no es de techo no tú lo que pasa que la discoteca tú haces domado y te van a decir cuatro y ya todo el mundo te paga tú eso es engaño en la discoteca oye la historia porque todo el mundo está borracho oye la historia y tú sacas una paloma y se va volando y ya la gente anda al cuarto es real la cosa te digo algo oye te digo algo me he encontrado con personas que me han dicho mira me alegra del momento oh dios mío he llegado a un lugar de ambientación es donde yo voy mesas por meses interactuando me lo presento soy el mago le hago algunos trucos y persona me ha dicho mago mira tú me acabas de alegrar el momento en una funeraria tú tienes el valor de ella ser una magia una funeraria si es un punto que tú lo has hecho no de que un show o algo sino a lo privado colegas y que quedó un velorio no 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 en pocas palabras tú cobra por los gritos oye la historia no hay gritos dependiendo oye la historia oye cómo son los precios oye cómo son los precios en la funeraria 200 el hay 400 hay y hay esto es grande ay dios mío 400 y 600 el ataque completo él era bueno él era bueno porque estos muchachos se la buscan sanamente en los sitios y los shows que hace son profesionales oigan oigan como el asunto y mira qué verdad lo que está pasando tú estás feliz yo no he comenzado todavía no porque ya yo lo conozco este hombre para allá ahora tranquilo y debe y de verdad impresionante no gracias como que no me estoy sintiendo la cartera no la cartera está ahí tranquilo que tú sabes que lo que es que hay que ser ansiedad qué trucos tú has hecho espérate espérate qué trucos tú has hecho para engañar a una gente da resultados oigan la historia bueno realmente tú ha engañado o sea antes déjame hacer un truco de magia para robarle los cuartos a esta gente tú lo has hecho no no para robarnos si una vez estaba quedada la gasolina pero una bomba el bombero en la bomba lo mina el bombero no me conocía le dije que lo que te hago es un truco y me dice si me sorprende te voy a echar la gasolina si me sufren yo me siento gasolina en el carro y me hablo ahí funcionó normal yo siento gasolina ahí vamos a hablar algo un poquito serio pero no va a dar risa al final somos unos payasos los tres a esta hora haciendo trucos de magia en risol eventos discotecas donde sea te ha traído algún conflicto serio con personas que dicen tengo esta cantidad de dinero y ahora no está no sé porque estamos hablando de 16 a 15 años trabajando en discoteca sí en discoteca hubo alguien que se le puso una cartera ya diga que fuiste tú yo recuerdo la propina él se me pega me dice mago dame mi cartera y yo digo oye como así compadre yo me estoy relajando pero como así que tienes tu cartera y de que tú tú eres el mago y él está hablando serio sí serio él fue a buscar seguridad ay mima cuando yo me jala mago yo pero compadre pero que yo no sé de que me está hablando que ese hombre yo ni me le he pegado cuando bajo abajo pim bum me dio un trompón de una vez es verdad el tipo de un trompón de una vez yo le dije pues le arrepentí con otro nos embrujamos los dos después llega otro allá mira la cartera tuya aquí a esta hora y tú que no sales ni con una mujer peleando tú que no sales ni con una mujer peleando todo se rompó dentro de mí oye una historia mago a cuáles sitios es que tú vas más frecuentemente estamos los lunes en Mísel a fijo ahí fijo los lunes algunos lunes en Polanco no todos pero algunos lunes algunos sí uno no esa la digo que el Polanco sí Polanco los martes estamos en en Esparta duro los jueves estamos en con los haitianos ahí en en Euphoria si los jueves en Chile lao de Luzon eso lo van a hacer en Euphoria algunos sábados saluda a Carlos Solí de Esparta algunos sábados me tocan aquí me toca ética Euphoria me toca también XD oye oye ahora por donde le voy a dar ese itinerario que tú estás mencionando estás contratado por la discoteca o es que tú vas de paracaidista está contratado él lo dijo la discoteca me pone un por ciento más lo que yo recojo la propina Dios mío pero está más pegado que los artistas y la propina es tuya es la propina mía no se atreven hasta ahora pero el mega el mega ve esa vuelta que tiene el mago y se pone a hacer a joder con carta el mega ve esa oportunidad dame un curso mago dame un curso de magia mira hablando de curso ya es serio ya está hora está hora tú tú has hecho curso de magia para chamaquitos y vainas que quieren aprender yo he dado clases de magia yo he enseñado a muchos influencers también montones y también a personas que me contratan que quieren aprender yo les negocio un kit ok tus conocimientos lo has llevado fuera del país ha viajado a países internacionales yo duré varios años trabajando en Feria del Caribe bajando a Puerto Rico ya lo que es dentro del barco tú sabes ya ahí tú te desplazabas a Puerto Rico y vainas ok visitaste Puerto Rico me imagino pisaste tierra claro ahora pues tú fuiste a América duré tres años ahí qué raro que no te quedaste no 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 tú sabes que gracias a Dios tenemos una buena propuesta aquí gracias a Dios ya ya con la discoteca cuánto está cobrando depende 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 algunos les cobro 10 malas propinas otras que son o sea que yo voy constante y les cobro 5 malas propinas soy aquí o sea gente mía tú sabes 5k ajá cuando es un cliente nuevo 15 malas propinas entonces pero aquí ciudad y los campos ya interior depende 25 30 20 oye la historia entonces este hombre está cobrando más que cualquier persona porque aparte de la contratación que tiene con la discoteca pero lo que te digo como que se dice el mega ve esta oportunidad o paramba y se hacen de cuarto oye el mega o paramba ven esta oportunidad de magia y hacen de lo suyo vamos ahora Mago Peter demuéstranos el talento que tú tienes haznos una magia hazme un favor hazme llegado cerveza hasta ahora hay que este sábado con Dios estaremos con este sábado tienes que dar un porciento para anunciar eso aquí en Caribbean excelente Caribbean es un show mío un 10% Caribbean activo con el Mago este sábado hoy ya lo que vamos a hacer hoy ya lo que vamos a hacer vamos a hacer una dinámica el público que nos está escuchando y nos está viendo en YouTube eh loco atienda la vaina tal y dream tal y dream si llaman de en agua ok atención el público que nos está escuchando y nos está viendo en YouTube vamos a hacer aquí una dinámica con la magia que él que nos trae el Mago Peter y después vamos a entrar a la área picante que todavía no le hemos dado porque él cree que se nos va a salvar a esta hora a esta hora entonces ahí el control poma la cámara ahí fija de la magia nosotros vamos a ir hablando aquí en voz en golf mientras él va bregando ahí dale no importa podemos interactuarlo dale por devuelto ok dale por devuelto excelente dale por devuelto hasta la cámara que es lo que tú quieres lo pongas a mi forma a par de vueltas pan 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 rápido a mi manera está Vivi te ve ahí activo dándole vuelta al asunto ¿cómo se llama eso? cubo de rubí cubo de rubí espérate que tú tú no tienes configurado déjame dar la vuelta a mi manera espérate no se va a romper y desarmarlo quítale la configuración ahí cuando tú quieras cuando tú quieras tómate tu tiempo tranquilo no hay problema no el tiempo que toma el gobierno urbano no es hasta ahora mira lo voy a guardar aquí enfócame enfócame mira donde está guardándolo aquí señores él está guardando el cubo dentro de una cajita negra en la cajita que ya Vivi lo movió yo lo puse tapamos a mi manera tapamos la cajita ok espérate 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 ya es que grabé esta vaina para YouTube tapamos la cajita esta cajita espérate yo lo voy a poner tres colores arriba dale amarillo rojo ajá y verde de los tres colores quiero que por favor uno de ustedes mencione dos colores por favor mencione dos podemos mencionar dos ok dos rojo y amarillo que color dejaste encima de la cajita el verde el verde y el cubo está Dios Dios mío 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 óyeme la historia increíble increíble lo que acabo de ver aquí en mis ojos oyeron gobierno urbano y el mago Peter dando corriente y esto Dios mío en nuestros ojos yo quiero pedir las dos cervezas para que me lleguen wey lo podemos hacer no volvelo en la caja otra vez ya ya vamos a ayudar un mago no 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 espérate no pero quedó mortal Peter excelente trabajo esta hora ok mira esto si sabe inglés si uno dispara igual ahí voy stop cojela por favor no me la muestre mira cuál es y no me la diga no la diga muestra la cámara por favor tienes que espérame los ojos bien no claro atención a la cámara espérate vieronla ahí se ve ahí ahí se ve la cámara se ve bien la vieron no la digan la vieron bien sí ok ponla en el centro por favor ahí ponla en el centro en el centro es donde yo quieras la voy a dejar por aquí por aquí tu carta está ahí ¿verdad? sí está ahí me está ilusionando cuidado mira bien atención por favor el mago Peter entra la mano entra la mano no entra va y me muerdo una culebra entra sin miedo el mago Peter en vivo yo voy a sacar tu carta de aquí tu carta yo la voy a sacar de ahí adentro de ahí adentro mira bien wow ey 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 aguanta 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 espere espere ponme la otra cámara ponle esta ponle esta ponle esta cámara dios mío ponle esta otro ey otro se ve bien ahí ey ponle la otra ponle la otra ey no ¿y cómo estás sacando eso? mete la mano mete la mano mete la mano ajá espérate oh dios mío no otro más no oh dios señores señores él está no él está señores el público escuchando él está sacando increíble increíble no ahí está me voy me voy por mi casa yo pero ya me voy por mi casa no tú recuerdas tu carta cuál era sí yo me recuerdo la carta está ahí ¿verdad? sí yo me recuerdo el número y el color también mira control espérate dios mío espérate oh dios mío increíble lo que está haciendo el magos Peter aquí en gobierno urbano señores youtube facebook en vivo cacú tú recuerdas tu carta la recordamos los dos tú te recuerdas no la digas tú te recuerdas claro yo iba a sacar tu carta de aquí ajá pero no te dije cómo mira cómo yo voy a sacar tu carta no eso va bien no mira cómo yo voy a sacar tu carta mira ay dios mío ay yo voy a sacar una carta solo una mira bien solo una dios mío solo una voy a sacar dios solo una carta solo una carta wow solo una ay que ladrón ay que ladrónazo tú tienes que enseñar ay dios mío no voy a sacar oh dios mío mamá ay dios mío ay pero a esta hora ay enseña la cámara enseña la cámara enseña la cámara mira aquí mira ahí el 10 de como decía de diamante dios mío increíble lo que acaba de suceder en gobierno urbano con el mago Peter revisate la cartera ahí no 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 de verdad mira es magnífico el show que tú acabas de demostrar aquí a nosotros y al público de gobierno urbano de verdad quédate tu banda señor eso da miedo ahí me da miedo increíble yo sé que hizo ilusión real pero también da miedo no 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 que yo no había visto esto hace mucho tiempo eso que bien chulo el juego de aro vamos a ver que tú nos traes con esto esto se llama como se llama este juego el aro chino aro chino aro chino unos aro de acero sólido ok oye eso oye la historia mira como salen oye como va y salen solos dios mío cualquiera oye como yo como el mago mira dale vuelta así por favor dale vuelta así como el mago dale vuelta así como el mago dale vuelta así como el mago ponlo así ahora ponlo así lo sopla y ahí sale sóplalo sácalo sácalo no así no sácalo normal ven concholo ven como la vaina yo lo voy a sacar sacala me voy a ir ponlo así así lo puse y ahí lo saca déjame ayudar permíteme permíteme dame eso mira como se une mira como se une ahí dios ok viste como se une ajá vamos una S ahí 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 duro duro señor agarro por la mesa aquí graba la cámara déjame yo ven déjame yo pongo la magia para que yo lo vente pongo el mago el único que puede y viene el y lo vente no cuidado no funcionó atención derecho doctor mago no hay problema hay problema hay problema dios mio dios dios pero a esta hora yo no sé yo no sé cuál será el truco graba mira está besando señores señores aquí eh aquí está aquí está demagogo cuidado con la cuidad con la televisión cuidado cuidado brailín ay dios mío brailín tu cuarto señores aquí está el demagogo besando el mago abrazándolo no hay otro truco que tenemos que cerrar la cartera revisa la cartera revisa la cartera a ver si la tiene hey el día oye vamos a hablar de un serio tú sabes que un mago un mago puede asaltar una persona a nivel profesional en la calle correcto dime la respuesta no no tú no un mago estoy hablando en general estoy pluralizando puede asaltar una persona porque mira relajando bromeando aquí él te carga y tú le sacas la cartera en dos segundos en menos que dos segundos en menos de un segundo ni yo me di cuenta que te estoy viendo hay una vuelta como como puede funcionar esa ilusión realmente todo depende para que uno lo dedique si yo me dedicara a sacar cartera fueran millonarios te hubiera muerto preso eso quiere decir como él se maneja tan profesional es serio y respetuoso exacto todo depende en el aire pero hay personas que me imagino que seguro lo utilizan para lo malo quizá hay personas que tienen el don vi una película que lo usan para malo y lo usan tú sabes para hay personas que te duermen que sacan todo de ahí te están utilizando la magia y la ilusión para hacer cosas malas te sacan la cartera te sacan los relojes y tú no te das cuenta y tú hiciste a ver qué fue y el tipo va lejos ya bueno Mago Peter dame un saludo ahí a tu contrincante Dani no no Dani es mío pasa que imagínate él tiene que entender que hubo una competencia entre ustedes de ahí con Capricornio lo puso como competir competimos en verdad era el que ganaba si me entrevistaba ¿quién ganó? y yo gané y Capricornio nunca me entrevistó después me entrevistó de nuevo para la segunda parte pero es que si no me entrevistaste en la primera o sea que tú ganaste y Capricornio no te entrevistó no me entrevistó y al él no entrevistaba había intereses ahí claro sabes que yo tiene una amistad entre ellos digo yo es tal que él era el público ese día el público fue a esta hora de verdad sorprendido con lo que acaba de suceder aquí en Gobierno Urbano excelente trabajo pero oye eso fue un trailer yo lo sé tuve la película te supiste digo hasta ahora entonces redes sociales y número de teléfono Mago Peter reguita bajo 01 estamos en Instagram Mago Peter con el reguita bajo 01 para contrataciones 829 969 3647 bueno mi gente eso es todo Gobierno Urbano la para de la competencia lo iluminamos Música Código Música Música Gracias por ver el video.